O sea que todo se vio muy sobre la fecha, que quizás los festivales ya estaban organizados, las grillas cerradas, pero bueno, también es un llamado de atención para que, por esto mismo que puse en el posteo, de no quedarse en esta como ignorancia elegida y cómoda de decir, no, bueno, es porque ya están listas las grillas y pero ya sin haber ley tendría que haber una revisión, estamos en otros tiempos, o sea, no puede seguir pasando y sigue pasando. Y no es solamente en la provincia, estábamos viendo grillas de los festivales, porque en esta época todo el país está de fiesta, entonces estábamos viendo grillas de otras provincias y es lo mismo. Y algunos que han tenido como la consideración ya desde el año pasado, los festivales del litoral, por ejemplo, donde hay muchas mujeres músicas y están teniendo en cuenta esto del cupo femenino y bueno, Cosquín como que ha hecho una revisión, pero si te fijás el porcentaje no se cumple por no. Hay una colectiva de mujeres músicas y disidencias que de acá de la provincia de San Luis, de hecho fuimos acá en San Luis, en Capital, se logró la primera ordenanza del país y aparte también fuimos reconocidas, la colectiva de mujeres músicas fue reconocida por el diario de la República, o sea, no es que desconocen nuestra actividad y nuestra lucha y nuestro movimiento, hemos estado visibles, por lo tanto, y hemos tenido reuniones con estas personas, entonces es como que genera cierta confusión e impotencia, o sea, queremos confiar obviamente, pero bueno, con acciones así, donde vemos que todo el tiempo se están publicando fotos de reuniones sobre los festivales y sobre las grillas y vemos que no estamos, hay algunos festivales que son exclusivamente folclóricos y hay otros que no, que donde se mezclan los géneros musicales, entonces es como que podríamos estar, porque nosotras formamos parte de una colectiva donde nos dedicamos a ser cantantes, instrumentistas de distintos géneros musicales, rock, cumbia, folclore, jazz, lo que sea, o sea, tenemos la capacidad y la habilidad y el estudio, la dedicación como cualquier otra persona, ¿no? Gracias.